de la ciudad de Movilidad Unibus. Sí. Y esta nota pues destacó y destronó a la del agro. Pero ¿Qué qué 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 conlleva esto? Es algo más seguro, más cómodo. Yo ya platicaba cuando este asunto cuando las. Las ya son más suavecitas, este. A ver, no nos chupemos, no nos chupemos el dedo. A ver, a ver, ¿Qué trata? ¿Te acuerdas fue cuando Medina Plasencia? O cuando fue, no, en el noventa y uno, por ahí voy a buscar los periódicos, a dos planas, te voy a dar un nombre, a ver si te acuerdas, tren interurbano. Ah, sí, cómo no. Ah, pues, por ahí va el rollo. No. ¿Te acuerdas que iban a traer primero unos inversionistas indios? O árabes. Así es. Que traían la millonada. Sí, sí, sí. Iban a hacer un tren que conectara desde León y después, no, desde San Pancho. Ajá. Hasta Celaya. Sí. Con un ramal para Guanajuato. Luego, los chinos, algo tuvieron que ver, ¿Verdad? Después entraron los chinos, por ahí, nuestro amigo, este, Pepe Martínez, por ahí, con su bufet de consultoría, porque él fue el secretario de Desarrollo Económico. Ajá. Creo que Rafael Corrales Ayala. Pues que el tren interurbano, y lo saca Medina, y ahora sí, Guanajuato se catapulta al siglo veintiuno, estábamos en el siglo veinte, cuando salen con ese rollo. Ajá. Pues que iban a hacer el tren interurbano, nos la estuvieron reseteando en este, en en este, en buenas, este, temporada, tres selecciones, y ahí viene, y hay como el lobo, oye, mira, ahí viene, el que ahí viene es el café. Ah, ya llegó, el cafecito. No, 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 tenemos la mesa. Ah, caray, luego, luego. Ponga la mesa de servicio, aquí, 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 sírvanos, por favor. Buenos días. Hola, buenos días. Estamos al aire, don Rafa. ¿Eh? Pero mándenle un saludo, don Rafa, quiero decirle que es de las estrellas, de las estrellas que lo atienden en el restaurante del hotel Flamingo. Sí, cómo no. Bueno, ya, le voy a contar una anécdota, ¿Qué tal, don Rafa? Buenos días. Buenos días. Saludo a los amigos de los medios. Sí, por favor. Le voy a, le voy a contar una anécdota, don Rafa, bueno, esta es la estrella aquí desde el servicio del Flamingo en la cuestión. Sí, ya lo veo, claro que sí, cómo no. Ya no lo puede regañar. Ah, caray. Ahí le dije, oiga, don Rafa, esto, no, mire, si va a venir usted a criticar, mejor no venga. Por favor, no venga. Ah, no es cierto. A don Rafa le permito eso y más, hombre, al personal hay que trabajar. Sí. Hay que escucharlo, es el que sabe. Sí, por supuesto. Oiga, don Rafa, a propósito, ¿Qué opina usted de que ya nos están anunciando? Véngase, no se me salga de cámara, hombre. Sí, hombre, véngase, véngase. Este, ¿Qué opina? Vé, don Rafa. ¿Qué opina usted, miren? ¿Qué opina usted de que aquí Márquez Márquez dice que ya va a haber un tren, bueno, no, un autobús que nos va a llevar directo desde, desde Celaya hasta ahí, para que usted se pueda mover y que ya todo da. Ya me quedó sufra, me da marihuana. No. Qué bueno que le tapó. No, 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 cortale eso, rodo. No, no es cierto, pues ya lo diga. No, hombre, don Rafa, a ver qué problema tiene usted en su colonia. De una vez, dígalo para decirle qué a Ricardo. El. Robos. Robos. ¿Qué te lo dice? Mucha delincuencia. No, miren, miren, Rafa, ya me di cuenta que usted es bueno para poder café, mejor pónganmele dos de azúcar y una de crema.